La reciente aparición de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, en un exclusivo club de Hollywood ha causado revuelo entre el público y los medios de comunicación. La pareja real, que ha sido noticia últimamente por diversos motivos, fue vista llegando a San Vicente Bungalows en West Hollywood el mismo día en que se informó de que se les había pedido que desalojaran su casa en el Reino Unido, Fragmore Cottage. A pesar de los informes de que la pareja estaba disgustada por la noticia de su desalojo, parecían animados y felices cuando llegaron al club conocido por ser frecuentado por la elite de Hollywood. La pareja decidió no utilizar la puerta privada del club, sino la entrada principal, que fue cuidadosamente fotografiada por los paparazzi. Algunos han calificado la decisión de atrevida, ya que, al parecer, el club cuenta con una entrada privada para los famosos que quieren evitar las cámaras. Sin embargo, Harry y Meghan no parecían preocupados por ser vistos por el público, y su decisión de utilizar la entrada principal desató el debate entre los fans y los detractores de la pareja por igual. A la intriga en torno a su aparición en el club se sumó la noticia de que el palacio de Buckingham les había expedido una orden de desalojo apenas 24 horas después de la publicación de las sensacionales memorias del príncipe Harry, de Sperwan. El libro contenía varias acusaciones ofensivas contra miembros de su familia, entre ellas que su hermano, el príncipe Guillermo, le había tirado al suelo durante una pelea. Según los informes, el rey Carlos dio inicialmente a su hijo y a su nuera varias semanas para empaquetar su noble casa británica en los terrenos del castillo de Windsor después de que Harry publicara sus memorias. Sin embargo, un amigo de la pareja dijo que el plazo para su traslado se ha ampliado hasta después de la coronación en mayo. A pesar de los informes sobre su desalojo, la pareja pareció mantener una imagen pública positiva, con Meghan radiante al salir de su todoterreno con chofer con un caro abrigo de diseño y zapatos de tacón. Harry también se mostró relajado y desenfadado con su atuendo. El duque y la duquesa de Sassix llevan años en el punto de mira de la opinión pública, y su reciente aparición en un exclusivo club no ha hecho sino alimentar aún más las especulaciones sobre sus planes de futuro y su relación con la familia real. Aunque la pareja ya ha recibido críticas en el pasado, su decisión de utilizar la entrada principal del club se consideró un movimiento audaz y seguro que no hizo sin aumentar su mística y atractivo de cara al público. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 3yuxdobles.dpl.com barra Translator.